Esta es una historia real. Un joven gastaba su sueldo en su grupo de amigos. Él era el que ponía los tragos. Él era el que invitaba el whisky. Él era el que invitaba las cervezas. Él invitaba hasta los cigarros. Él era siempre el que ponía. Y por eso le buscaba a sus amigos. Porque era el buena gente, el buena onda. ¿Qué pasó? Un día de esos este joven sufre un accidente. Y el accidente lo agarra sin ahorros. Un año estuvo postrado en la cama de un hospital. ¿Y quién fue la que tuvo que pedir colaboraciones, vender sus cosas y pedir prestado? Fue la mamá. Para comprarle la medicina para que atiendan y lo operen a este joven. Y sus amigos a quienes les invitaba los cigarros y las cervezas. Brillaron por su ausencia y no se preocuparon por él. Cuando tú caes en desgracia. O cuando tú no tienes dinero y estás abajo. Ahí no viene el cantinero a decirte que te apoyará. Ahí no vienen esos amigos que te sonreían. Esos que te llamaban para que les invites a entrar. Esos no son tus amigos. Por eso es importante que escojas muy bien a tus amistades. Y manejes con responsabilidad tu dinero. ¡Suscríbete al canal!